también se está hablando, por cierto no sé si te ha llegado esta información de un supuesto testigo argentino y tal, yo sé que de este tipo de cosas se está hablando mucho, de un testigo que habla en contra de Edwin, un testigo que habla en contra de Daniel en fin, ha salido gente a favor, gente en contra de que es muy buena persona, de que es muy mala en fin, ha habido un poco de todo en todo este tiempo desde que nos hablamos ¿hay alguno al que se le haya podido dar veracidad? que tú sepas ¿sabes lo que ocurre aquí? yo no me fío de nadie hasta que presenten hasta que presenten pruebas de pacientes una una de las peores cosas que ha ocurrido con el circo mediático que se montó, porque ha habido buenos periodistas y hay buenos periodistas, pero también ha habido gente que ha cometido verdaderas atrocidades entonces, me he encontrado con gente que ha tratado de buscar exclusivas en función de bueno, pues yo me he encontrado una exclusiva mintiendo o o dándole o dándole un bombo y algo a un testimonio que quizás no lo quiere entonces, a mí me suena que toda esta gente antes de hablar con los medios de comunicación si realmente fueran testimonios tan fuertes tan importantes estarían ahí estarían ahí diciendo diciendo algo diciendo oye, mira que voy a ir a voy a ir a hablar con Montes voy a ir a hablar con la familia y vamos a salir allí pero no vamos a salir en los medios de comunicación porque si sales en los medios de comunicaciones o que estás buscando notoriedad o que estás buscando dinero o que se ha pagado mucho dinero o que o que realmente no tienes nada o que realmente entonces yo toda esta gente a mí me gustaría me gustaría que hubiera un testigo porque realmente hay cosas que no cuadran en todo este caso entonces bueno, pues te diría te diría ojalá haya un testigo que pueda aclarar mejor lo que ocurrió allí pero me parece extraño y te voy a decir por qué me parece extraño porque la policía no hablaba de eso los testigos que hay los testigos que hay ahora mismo la chica del kayak la la de la empresa de motos la del supermercado esos testigos si te te parecen bien no te parecen bien te parecen sospechosos ah, eso sí pero no pero esos no, no pero esos testigos me parece que son menores lo que me gustaría saber es si hay un testigo que sabe que en la puerta de la habitación donde supuestamente ocurrió el crimen solo entraron dos personas eso es muy fácil eso es una cámara de seguridad eso seguramente debe estar grabado si eso está grabado y ahí solo entraron dos personas está todo muy claro si la grabación se ha perdido entonces podemos empezar a sospechar claro porque es que claro la policía la policía por último que no sé si aquí han metido la pata vuelve a hablar de que viene de otro país y que quizá con una tercera persona claro si más o menos estaba la cosa un poco más calmada al menos aquí en España aquí como que ha dado un poco un revulsivo ¿no? el hecho de veis los que estaban un poco en favor de aquí hay algo raro es como que se le ha dado otra vez más aliento a Daniel Sancho no sé hasta qué punto en Tailandia se ha vivido esto de otra forma es que en Tailandia los medios tailandeses no le dan importancia a este caso para ellos es un caso resuelto es un caso que simplemente la justicia ha de determinar cuál es la pena y si realmente lo hizo entonces aquí no se está especulando con esto pero yo sinceramente vuelvo a lo de antes los testimonios ¿qué testimonios se han pagado? la chica del kayak obviamente y si Daniel Sancho fue a buscar un kayak y esa persona lo vio cobró le atendió un testimonio real un testimonio y seguramente haya cámaras de seguridad la gente se olvida de que hay cámaras de seguridad en Tailandia por todos los lados en plan todo está grabado todo todo entonces a mí me gustaría saber a mí me gustaría saber si si realmente cuando se habla de cuando se habla de de supuestos giros tan tremendos como una persona extra que vino es que lo dice un policía ya pero ¿quién es ese policía que lo dice? ¿por qué lo dice? ¿no será que le han pagado? ¿no será que ha cobrado por recibir esa información? uf o sea es decir que a lo mejor quizás 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 ¿no? estemos hablando de que bueno ha tirado un poquito la bombita porque ha cobrado algún dinero pero que ni siquiera esto o porque lo ha escuchado porque lo ha escuchado por ahí y porque ya está mira vamos a a volver a a nuestra última charla la que hicimos en septiembre que fue la charla días antes creo que era pocos días antes del supuesto vis-a-vis que nunca iba a existir y tú me preguntaste lo mismo oye y en vis-a-vis este yo lo que te dije fue yo diría que no yo diría que no hubo un vis-a-vis que no va que no va a haberlo ¿por qué? porque la ley no lo permite porque no existe el concepto de vis-a-vis porque lo que existe es algo totalmente diferente que además se aplica a personas condenadas con sentencias de menos de 10 años entonces mientras son cuenta ¿cómo es posible que vaya a haber un vis-a-vis otorgado por la reina madre que no puede que no suele otorgar vis-a-vis o sea ni suele otorgar ningún perdón real entonces en aquel momento yo te dije yo no voy a decir que no sea así pero a mí no me encaja igual que no me encaja que se hable de posibles testigos pero bueno lo que tenemos claro es que es que el juicio se ha vuelto a aplazar no el juicio la vista la vista para para ponerle fecha al juicio se ha vuelto a aplazar esa persona que estuvo que estuvo en el dentro del juicio lo que lo que nos dijo fue la fiscalía llegó con su informe que se dijo por ahí que eran 500 páginas que me pareció una locura bueno si se ponen a imprimir fotos y fotos y fotos y fotos y demás pues aquí igual van a 500 páginas así me salen más claro a mí me pareció enorme pero se lo consulté a un abogado que trabaja aquí en este tipo de casos y me dijo no, no puede llegar a ocurrir porque se empiezan a imprimir fotos y ya está la fiscalía llegó con este informe de 500 páginas pero quien no tenía el informe realizado era la defensa entonces y por eso se necesitó se requirió un aplazamiento si esos testigos están ya cerrados esos informes están ya finalizados ¿por qué se ha requerido un aplazamiento? entonces podemos decir no, el aplazamiento se ha requerido básicamente porque hay un nuevo abogado posible es posible que sea por eso pero el informe es el informe y lo que dijo esta persona es la fiscalía no pudo leer el informe porque lo que se tenía que haber hecho este lunes es ambos informes se ponen sobre la mesa y las partes contrarias leen el del otro la fiscalía lee el de la defensa y la defensa lee el de la fiscalía para saber a lo que se enfrenta y para poder preparar su estrategia de cara a un juicio y entonces el juez pone unas fechas esto no pudo ocurrir según esta persona según esta persona por esto pero bueno aún falta mucho por ver no quiero decir yo que las cosas sean como he dicho yo digo lo que lo que yo creo que podría ocurrir lo que podría ocurrir